Ella siempre no aparece mucho, pero es gran partícipe de todo, de todo lo que yo puedo hacer, lo que se ve en mi imagen, pero tengo siempre a Julia al lado. Marcos contó que Viaja Carabelló fue clave para regalarle un departamento a su niñera. Tremendo gesto, Hernán Marcos y su esposa le regalan un departamento a la niñera de sus hijos. Niñera del Pirata ya se mudó y así disfruta de su nuevo depa. Como caída del cielo, el futbolista argentino Hernán Marcos hoy es catalogado como un crack dentro y fuera de las canchas y no solo por ganarse el corazón de los hinchas de Alianza Lima, sino también por su gran calidad humana. El Pirata y su esposa decidieron regalarle a la niñera de sus hijos, María Alca, un departamento, sí, un departamento para ella y sus cuatro retoños. María, como le dice de cariño el delantero ya encista a su niñera, vivía en Carabahillo en esta humilde casita de madera, hasta donde el futbolista pudo llegar, conmoviéndose por el precario panorama. Y era una casa de madera, pero no una casa de madera, eran maderas puestas, en un cuadrado de 20 metros cuadrados. Tenía dos habitaciones separadas por una madera y una sala, comedor, cocina, baño, todo junto, en 20 metros cuadrados, cuatro niños. Y salimos de ahí con mi mujer sorprendidos. Y golpeados. Y golpeados porque yo fui pobre, pero no así, yo tenía un techo por lo menos. Y salimos medio golpeados, ¿no? Hernán Barcos y su esposa decidieron sorprender a Mari el día del cumpleaños de una de sus hijas, entregándole como presente las llaves de un departamento en Los Olivos, que ambos escogieron por su notable entrega y buen trabajo al cuidado de sus hijos, a modo de agradecimiento por ser una mamá luchadora con ganas de salir adelante. Y fue la esposa de Hernán, Yuli, quien compartió en redes esta buena nueva de Mari, la niñera, en su nuevo hogar, con una gran sonrisa de felicidad. Te quiero mucho, Mari, mucho, mucho, mucho. Gracias por ser tan cariñosa con nuestros hijos. Que seas muy feliz. Es el mejor cumpleaños. Hermoso regalo, señora Yuli Cuna y señor Barcos, mis cuatro niños. Pero eso no es todo. El pirata Barcos tiene un tremendo corazón que no le cabe en el pecho. Hoy en día, el futbolista se da un tiempo que fácil se lo podría dedicar a su familia para supervisar los avances de la construcción de una canchita de fútbol en el Asentamiento Humano, 15 de enero, en San Juan del Urigancho, hasta donde llegó con su esposa, como vocero de la ONG, Ama Perú. Hernán Barcos ayuda a levantar esta canchita de fútbol en el cerro de San Juan del Urigancho. Una linda tarde junto a Ama Perú, en un proyecto para destacar. Muchas gracias por hacernos parte de ustedes. No cabe duda que Hernán Barcos hace gala de su gran corazón, dentro y fuera de las canchas. ¡Grande pirata! ¡Grande! El pirata Hernán Barcos. Y también felicidades y un agradecimiento también a tu esposa, Yuli, que la vemos ahí en el video, en las fotos. Una hermosa mujer que tiene un gran corazón como tú, porque aparte es un gran ejemplo para tus hijos, ¿no? El hecho de ver las necesidades de los demás, de ponerse en su lugar y saber que necesita algo para darle a sus hijos la mejor calidad de vida, ¿no? Esa es la idea. Con Yuli siempre estamos pendientes. Ella siempre, no aparece mucho, pero es gran partícipe de todo, de todo lo que yo puedo hacer, lo que... Se ve mi imagen, pero tengo siempre a Yuli al lado, acompañándome, y es la que lee los mensajes en Instagram, la que muchas veces responde o llega, porque a mí tal vez me llegan muchos, y los que por ahí le llegan a ella, ella lo... Ella lo revisa y no son indiferentes a la realidad que pasan las familias de nuestro país que necesitan y que son también las más vulnerables. ¿Y cómo será de detallista y de buen corazón tu esposa, Yuli, que ella se ha encargado de vestirla? Ella sí, toda linda, hermosa, de ponerla más bonita, porque linda ya es, ¿verdad? ¿Mari? ¿Sí? Bueno, gracias. Ahí con tu casaca de cuero, toda linda. ¿Qué le quieres decir a Yuli? Sí, agradecida con Dios por haberme dado este trabajo y por haber encontrado a la señora Yuli. Es todo para mí, como una mamá. Soy su mayor, pero yo soy su niña, su hija, me siento. Me compré todo. Bueno, ayer fuimos de shopping, me compró todo lo que tengo encima. Ella me ha vestido hoy día. Siempre. Ella está pendiente de mis hijos, de mí, que tienen todo, todo. Hasta de los juegos, rompecabezas. Yo estoy siempre pendiente de mis hijos. Han llegado dos ángeles a tu vida. Totalmente, sí. Dios ha puesto a estas personas en tu vida, una luz de esperanza para ti y para tus hijos. Luego de ver dónde vivían, esa es la casita prefabricada, donde ella se encontraba viviendo con sus hijos. Tu casita antigua era esa, ¿no? Ahí yo trabajaba vendiendo papá rellena, papá con huevo. Soy madre de cuatro niños. Soy sola, madre soltera, sí. Madre soltera. Pero salí adelante, vendía papá con huevo. Bueno, saludos para Carabahillo, que yo tengo muchos amigos por allá que me compraban. Estoy recontraagradecida con todas las personas que me ayudaron aquella vez también. Exacto. Eso quedó en el pasado. Estamos viendo su casita. Hemos grabado esta mañana. Las cámaras en Boca de Todos fueron. La casita sencilla, ¿no? Con sus hijos. Ella, como decía, vendía y tenía, cocinaba para poder tener algo de dinero para los hijos. No tenía un trabajo fijo. Y luego de ver la realidad de la casita, bueno, Hernán y su esposa, Yuli, ellos fueron, ¿no? En un día creo que la dejaron y se dieron cuenta de dónde vivía porque no conocían, no sabían nada. De pronto la llevaron a su casita y ahí vieron la realidad. Sí, un día se hizo tarde para que ella vuelva en bus, como siempre lo hace. Y yo le dije, vamos, vamos, que te llevamos. Y me dijo, no, es lejos. Le digo, no, no hay problema. Vamos, Mari. Ahí subimos con Gael, Angelica. Nos fuimos todos juntos. Ese día les compró ropa para mis hijos. Ese día que te dejaron, se fueron de shopping también. Sí, me dijo que escoja ropa para mis hijos, para los cuatro, de pie, esa cabeza le compró como tres cambios para cada uno. Yo lloré. Y llegamos a mi casa, vieron mi casa y la señora regresó, dice, buscando casa para mí. Bueno, es algo que yo pedía a Dios a gritos que me sacara de ese lugar. ¿Por qué no? Porque estaba así de manera mi casa, sino yo estaba pasando una violencia totalmente. Fuiste víctima de violencia doméstica. Totalmente. Exactamente, lo sabemos. Una realidad que pasan muchas mujeres en nuestro país. Y sin embargo, tú te armaste de valor y con todas tus fuerzas dijiste, no, acá no me voy a quedar. Yo tengo que trabajar por mis hijos, salir adelante por mis hijos y voy a hacer lo mejor por ellos. Y de pronto aparecieron dos ángeles, Hernán, Marcos y Yuli. Y cambiaron esta realidad, ¿no? Para bien, gracias a Dios. Y de pronto esta casita humilde, sencilla, se convirtió, se convirtió en una casa donde tú ahora tienes un lugar moderno para vivir, un lugar cómodo, un departamento para que tus hijos estén ahí tranquilos, para que puedan estudiar. Y tú puedas ir también tranquila a la casa de Hernán a trabajar y estás en buenas manos. Bueno, ahora vamos a ver entonces el nuevo departamento, porque también queremos compartirlo. ¿Dónde estás viviendo actualmente? Ahí se encuentra nuestra reportera Jessica Lino, el nuevo departamento de María. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en Los Olivos, en la nueva residencial de María Alca. Miren, como pueden ver, estamos acá en la salita, acompañados de Diego, Brian y Alondra, los hijos de María. Donde ahora pueden ver cómodamente su programa por las tardes, por las noches. María puede venir acá a sentarse, mientras los niños están jugando acá en la alfombra. Por allá por el lado, también por acá por este ladito, el lado izquierdo, tenemos una pequeña terraza. Para que acá pueda ver un poco, chequear a los vecinos, si por ahí alguien la viene a visitar. Este es un departamento en sí de 85 metros cuadrados. Este es su comedor, exactamente para sus cuatro hijos y ella. Jessica, te interrumpo rápidamente porque estoy viendo, y no ha sido solo el departamento, le estoy preguntando a Hernán. Ellos han amoblado completamente, como estamos viendo el departamento, incluso lo han entregado así de seguro, porque acabamos de estar en el balcón y he visto que tiene una malla de seguridad, que eso es sumamente importante cuando tienes niños pequeños. Han pensado en todo, Hernán. En realidad lo hicimos como si fuera para nosotros, tanto los muebles como la malla, todo pensando no solamente en la calidad de vida, sino en la seguridad para ellos, y que no les falte nada, ¿no? Para contar una anécdota, justo estoy viendo la heladera, la refrigeradora, mi esposa la compró por internet, y era chiquita, vino chiquita. Y cuando la vio se quería morir porque dice, con cuatro hijos y una heladera chiquita así, y se la pudimos cambiar, se la compramos otras, y le dimos la anterior a la otra chica que trabaja con nosotros. Exactamente, han pensado en todo, han amoblado, artefactos, ¿no? Un sueño real el que estamos viendo. Aparte de las camas, ropa de cama completa, ahí están las imágenes. No sé, Jessica, si tienes algo más que mostrarnos. María Isabel, tus hijos, ¿cómo reaccionaron? Porque una cosa es lo que me estás contando, y visiblemente te veo más emocionada y agradecida, hay mucha gratitud en tu corazón, pero tus hijos, ¿cómo reaccionaron cuando vieron su departamento, su nueva casita? Lo que pasa es que cuando mi jefe se fue, me llevó a Brasil, y mi jefe se quedó con mis hijos en su departamento de Miraflores, un mes. Y mis hijos no querían regresar a Carabahillo, pero no sabíamos ni por acá que nos va a regalar un departamento. ¿Y cuándo entraron al departamento nuevo? Eso fue un sueño. Esperábamos el departamento nuevo con unas ansias. Ese día llegó y feliz. Mis hijos, ahí está su cuarto. Cada uno tiene su cuarto. Y yo tengo mi habitación. Están felices. Están felices. Sí, agradecidos, total. Bueno, eres una mujer bendecida, pero además también, imagínate, cuando una persona es así, de honesta como tú, cuando hace las cosas con todo el corazón y con toda su alma, y las hace tan bien como tú, porque eso es también gracias a tu trabajo, y gracias al corazón que tienes, al buen ser humano que eres es porque tienes estos regalos como el que te ha dado Hernán y Yuli. Así que hay que agradecerle a él, ¿verdad? Por todo lo que estás viviendo en este momento. Qué bonito y de verdad, un gran ejemplo para muchos deportistas y también para tus hijos que les estás dando, ¿no? Un gran ejemplo para ellos. Me encanta. Gracias, Hernán, por compartir eso. O lo compartiste en La Banca, ¿no? Con la entrevista de La Banca, con Jesús, así es. Bueno, perdón, ahí está el micro. Bueno, Jesús, nosotros no sabíamos cómo premiar, perdón, Hernán, Hernán, discúlpame, cómo premiar estas cosas que tú has hecho y queríamos regalarte esto, porque realmente tienes un corazón de oro y no sabes cuántas lecciones nos puedes dar con este acto de desprendimiento. Y cómo dice esta placa. Muchísimas gracias. Uno lo hace de corazón junto a mi esposa, sin buscar reconocimiento, sin buscar sinceramente nada a favor ni nada de vuelta. Como ella dice, un ejemplo, tratar de mostrar, ya que salió a la luz, de que uno si quiere puede, no hace falta hacer mucho y buscar mucho, sino proponérselo y ayudar a uno que está seguramente peor que uno. Tratar de ayudar siempre al otro, mirar, ponerse en el lugar del otro y no solamente mirar para uno mismo. Lamentablemente, nuestro fútbol, en nuestra cabeza es un mundito, es un mundito el fútbol y muchas veces no te deja el ego mirar para afuera. Y yo creo que todos tenemos cómo y se puede ayudar al otro. Qué bonito, Hernán. Qué bonito mensaje para el programa. Majito, qué bonito. Bueno, sí, todo lo que das, Hernán, lo vas a recibir de regreso. Definitivamente eres un hombre bendecido, tienes una hermosa familia también. Y el mejor regalo es esta gran mujer que está a cargo de sus hijos. Un abrazo sincero. Porque ellos prácticamente son una familia, todos los días se ven. Ya es parte de tu familia, María Isabel. Y ahí están los hijos. Tres de los hijos porque la hija mayor es la que cuida a los hermanitos. Cuando su mamita no está, ellos están felices, muy cómodos en su nuevo... ¡Suscríbete al canal!